Muy buenas tardes a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Hoy hemos querido desde el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz dirigirnos a los venezolanos para hacerles algunas reflexiones, apreciaciones y darle algunas informaciones referente a esta serie de eventos que hemos venido desviviendo en los últimos días en todo el territorio nacional. Bueno, no en todo el territorio nacional, en algunos estados del país. Esta información que les voy a brindar tiene que ver con una serie de antecedentes de lo que ha sido la conformación de grupos fascistas que han sido adiestrados, preparados dentro y fuera del territorio nacional para cometer hechos como lo que estamos viendo. Las acciones de ayer y las que hemos visto en Margarita, en San Cristóbal, en Mérida y aquí en Caracas no son acciones espontáneas, ni es una protesta de carácter social. Eso es una protesta de carácter conspirativa. Y eso lo voy a explicar ahorita. Es importante que todas las venezolanas y los venezolanos, sin distingo de posición política, todas las venezolanas y venezolanos, que aman la democracia, que aman la paz, que aman la tranquilidad del país y que están en capacidad, que sé que es la gran mayoría de los venezolanos, de afrontar las diferencias dentro del marco de la Constitución, de la ley, de la racionalidad, de la humanidad. Es bueno que vean lo que les voy a explicar para que comprendan que no se trata de un hecho espontáneo. No se trata que los estudiantes ayer salieron a protestar violentamente. Simplemente se trata de que hay una organización que se viene gestando desde hace bastante tiempo para ir conduciendo al país a una salida irracional, inconstitucional y violenta. Creo que los estudiantes en el día de ayer fueron, sin duda alguna, manipulados. Utilizaron la movilización de los estudiantes para introducir, infiltrados, una vanguardia entrenada, viestrada y preparada y generar actos de caos y de violencia. Creo que los videos que mostraba hoy la Fiscal General de la República son bastante evidentes y bastante claros de cómo actuó esa vanguardia que se movilizó ayer en el marco de la marcha estudiantil. Vamos a empezar con el recuento histórico de esta organización. Todo parte, esto viene sumándose desde el año 2001, pero esta organización en particular se inicia en el año 2010, entre el 2010 y el 2012. La primera o una de las más importantes reuniones que se hizo para preparar esos grupos que ustedes vieron ayer actuando, sobre todo a su liderazgo, porque obviamente no pueden sacar todos esos grupos al exterior, fue una reunión que se realizó en México y la bautizaron Fiesta Mexicana. Yo me acuerdo que en su momento yo hice esa denuncia siendo director del Servicio Inteligencia.